Algo relax para sus oídos puta Algo relax para sus oídos puta Me criticas y con mi música disfrutas Te estás creyendo un trollaco con una astucia astuta Eres un hombre y te trato como una bruta Te demuestro que yo soy de spit Que con tan solo cuatro temas ya te saco la shit Te demuestro que yo soy de spit Que con tan solo cuatro temas ya te saco la shit Te demuestro que yo soy de spit Que con tan solo cuatro temas ya te saco la shit Algo relax para sus oídos puta 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 Díate que aún no acabé con usted Mire bien y no hable mierda que y como te voy a envidiarme Si con tus letras el culo después de cagar bien Me puedo limpiarme Ya sé que aún no acabé con usted Mire bien y no hable mierda que y como te voy a envidiarme Si con tus letras el culo después de cagar bien Me puedo limpiarme Chau. Chau.